¡Suscríbete al canal! Ella vive con otro amor Pero sueña y piensa en mi amor Y tú sabes que te quiero Música Para mí fue de los dos Un paraíso para los dos Los amamos con gran pasión Como nunca nadie te amó El destino nos separó Ella escogió otro amor Me dejó en sí con pasión Se casó por interés Pero no es feliz Ella vive, ella vive Con otro amor Pero sueña y piensa en mi amor Ella vive, ella vive Con otro amor Pero sueña y piensa en mi amor Música Para mí fue de los dos Un paraíso para los dos Nos amamos con gran pasión Como nunca nadie te amó El destino nos separó Ella escogió otro amor Me dejó en sí con pasión Se casó por interés Pero no es feliz Ella vive, ella vive Con otro amor Pero sueña y piensa en mi amor Ella vive, ella vive Con otro amor Pero sueña y piensa en mi amor Música 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 Ella vive, ella vive Con otro amor Pero sueña y piensa en mi amor Ella vive, ella vive Con otro amor Pero sueña y piensa en mi amor Música 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 Música